Septiembre 19, 2020 y por fin se estrenó la Super Mario 3D All Stars, rodeada de aplausos y numerosos abucheos por parte de fans y entusiastas de las aventuras del plomero bigotón. Que si es una colección de ports cara, que si es una colección hecha sin ganas para celebrar el 30 aniversario de Mario, que si ni siquiera son ports sino roms de esos que han estado en internet desde hace varios años. Yo soy David de Xenomenoy de DC Alley y esto es Xeno Opina. El tiempo pasa y los fans de Nintendo hemos fantaseado por años con un remake del legendario Mario 64 o una segunda parte de Super Mario Sunshine, expectativas acrecentadas por los ejercicios hechos por los fans, donde podemos ver un Mario 64 extra realista en un Real Engine. Este fenómeno ha emocionado a muchos y desagradado a otros tantos puristas que defienden el material original tildando de irresponsable o naco estos esfuerzos por fantasear con estos remakes. El debate está en la mesa desde que los cerros eran jóvenes y se acrecenta con cada lanzamiento de estos clásicos donde se deja de lado la posibilidad de hacerles un buen lavado de cara. ¿Pero esta colección de tres juegos es tan terrible como dicen o tan épica como otros defienden? Nintendo a pesar de haber hecho varios remakes, remaster o ports de sus juegos en el pasado, sabemos que siempre lo hace de formas bastante reservadas. El remake de los juegos de Nintendo no es nuevo. Remontémonos a la colección All Stars del Super Nintendo donde se hizo un remake de Super Mario original que si bien conservaba las dimensiones del juego original, se hizo un esfuerzo por agregar detalles en los elementos del juego, fondos, enemigos, texturas y demás. A pesar de esto ¿Cuál juego recuerdas más? ¿Cuál juego vemos más en streams hoy en día? Mismo caso de Mario 64 con su remake o port o lo que sea raro que pasó en Nintendo DS. Los argumentos en contra de 3D All Stars también apuntan a los esfuerzos hechos en el relanzamiento de Zelda Ocarina of Time y mayoras más que en 3DS, donde pudimos disfrutar estos clásicos en la portátil con un trabajo de texturas y modelados nuevos y animaciones retrabajadas desde cero y de otros ports HD como el de Wind Waker o Twilight Princess en el Wii U. En este caso la balanza se inclina del lado de quienes argumentan que se desperdició la oportunidad de meter un par de capas de luces, texturas nuevas y altísima resolución en los tres juegos, apropiándose del derecho de sentirse defraudados. Para ellos la respuesta corta es recordarles que las celebraciones de Mario nos han traído siempre este tipo de colecciones, es decir, los juegos de siempre sin ningún esfuerzo por rehacerlos o retrabajarlos. Y ojo, no lo digo con afán de justificar a la compañía, sino solo para recordar que Nintendo lleva años trabajando de esta forma. Y si hubiera tenido la intención de darnos un remake de Mario 64, no lo hubiera bondoleado con uno de Sunshine y menos de Mario Galaxy al precio con el que está saliendo esta nueva colección. Y hablando del precio, se alega que 3D All Stars es demasiado caro para lo que es, ya que su precio de salida en México rebasa los 1400 pesos y bueno, en respuesta a este argumento solo basta con hacer una breve búsqueda por el mundo de Mercado Libre a ver que nos dice. ¡Gracias! Uff, vaya, conseguir estos clásicos para sus fierros originales sí sale carito, ¿verdad? Hoy en día la mejor opción sería conseguir sus versiones digitales para Wii o Wii U, y aún así hacerse con estos tres juegazos te saldría en un ojo de la cara. También se ha hablado mucho de que Spyro o Crash lo hicieron mejor juntando sus respectivas trilogías en un solo juego, que además de juntarlos en un solo disco, también son remakes excelentes, y más aún cuando metieron en una misma colección ambas trilogías a un precio de risa. En este caso, si bien se podría tener un poco de razón, también es un poco absurdo tratar de comparar ambos casos recurriendo de nuevo a las prácticas milenarias de Nintendo, donde siempre es raro o imposible de ver precios ridículamente bajos de sus juegos aún pasados los años, y eso apela mucho a la filosofía de la marca y el tratamiento que se han dado a sus IPs a lo largo de los años. Nintendo siempre ha sido caro y quienes lo consumimos lo aceptamos al momento de abrazar sus exclusivas, y quienes no lo consumen, este tema es suficiente para no empezar a consumirlo desde ahora. Por eso no podemos comparar el excepcional trabajo hecho con Crash con esta colección de Mario, ya que de entrada el valor de Crash en el mercado no es el mismo de Mario, y ojo, número 2, la venganza de los It's. No estoy diciendo que Crash sea inferior, hablo del valor de la marca, piensa en el valor de Mickey Mouse slash Disney en el mercado, y cómo los productos que tienen al ratón de por medio elevan sus precios en comparación con otras franquicias o empresas dedicadas al entretenimiento. Otro factor a tomar en cuenta a la hora de ver con apatía este lanzamiento es la presencia de la emulación gratuita e ilegal desde hace muchos años. Esto de la mano de numerosos esfuerzos donde se ha optimizado de mejor manera el rendimiento de juegos como Mario 64 en una PC, haciendo ver el esfuerzo oficial de Nintendo como algo mediocre y de niños. Y si bien esta historia tiene algo de cierto, no olvidemos que el hecho de que estos assets estén a nuestro alcance y de manera gratuita no significa que los desarrolladores y publishers tienen la obligación de mejorar su oferta de remakes o ceder ante nosotros. En esta era de pandemia donde el streaming de videojuegos expande todos los días, poder contar con la opción oficial para compartir estos juegos y streamear de manera sencilla, se agradece. Además, sin olvidar que 3D All Stars cuenta con los tres soundtracks incluidos, joyas que conseguir por aparte en físico es básicamente incosteable. Como fan de la marca, contar con estos tres juegos para el Nintendo Switch es una buena noticia, no es algo que me parezca necesariamente increíble o que me haga desbordar mi emoción, pero sí apela a mi nostalgia y a mis ganas de revivir esos clásicos y ver cómo adaptan los controles actuales a experiencias de hace más de 20 años. No creo que sea una compra obligada como lo es hoy en día un Mario Odyssey, pero sí es una pieza que sin duda disfrutarán quienes no hayan tenido oportunidad de jugarlos antes, o quienes lo disfrutamos en su tiempo y nos emociona revivir la experiencia de nuevo. ¿Se perdió la oportunidad de hacer un remake de Mario 64? Sí. ¿El pack es un compilado de ROMs corriendo en un emulador? Eh, sí. ¿Esto es una noticia terrible? Eh, no. Las licencias se pagan y la emulación está presente en Nintendo desde la era del Gamecube o el Game Boy Advance. ¿Esta colección está hecha con hueva? En lo personal pienso que no, pero si bien no es la noticia que todos esperábamos, sí es el mínimo con el que se debía cumplir al fandom y se hizo. Ahora sí amigos, déjenme caer sus tomatazos sobre mi cuerpo. Esto fue Xenopina, yo soy David, DC Alley y hasta la próxima.